Este evento, este es el sobre todo bachata. This event is in Málaga, ok? It's a messy event. Este evento lo hacen amigos Wami Vilches y Paco también en un pedazo de vento y en el hotel que se hace, es increíble. Este evento es el sobre todo bachata, no podéis perderlo. Si este año se pudiera hacer, que yo espero que sí, es la caña. Y va mucha gente. Y la fiesta, bueno, tengo un vídeo de la fiesta que eso ni lo puedo poner, vamos. De verdad que se lió. Desde Grecia, que lo has quitado ahí en Twitch. Muchos besitos. Y aquí está, sobre todo bachata, lo podéis ver. Es un tema, es un tema, es súper guay. Gracias Viviana. Muchos saluditos para ti, muchos besos. From Canadá. Muchos besos. Y aquí está, sobre todo bachata. Más, pues. Y aquí está, sobre todo bachata. Esperemos que se haga, esperemos Salud y de letalidad Un beso Daria Antonelli Yo sé que nadie morió por el amor Paz callaza y saudades Y mata La hoja y mata King Cowan Jensen Esto es un temón, eh, la verdad Este tema de Kevin Cosmo Yo sé cuántas veces lo habréis bailado Lo habréis bailado Yo qué sé yo, en social Saludos de Buenos Aires Claudia, un besito Un saludo para ti, guapísima Os saludo a todos, eh Tremenda bachata, sí, sí, sí La verdad es que es tremenda, oh